Pasamos al tema número 2, donde veremos identificación de las actividades secundarias. Paso número 2. Una vez reconocidas las actividades primarias, pasamos a identificar las actividades de apoyo o secundarias propias de las instituciones de educación superior. Bienestar estudiantil. Este servicio adicional al educativo tiene la misión de concebir, planificar y desarrollar actividades que generen mayor bienestar al estudiante en los planos académicos, personal y social. Lo anterior se traduce en la formación integral del ser. Entre otras actividades complementarias al bienestar se encuentran la promoción de actividades para el desarrollo académico, el apoyo psicosocial que pueda afectar el desempeño académico del estudiante, el desarrollo de actividades humanísticas acordes a la filosofía institucional y el fomento de un espíritu de pertenencia, identidad, responsabilidad y compromiso solidario entre toda la comunidad académica. Servicios administrativos. Comprende las funciones de un sistema educativo que permita desarrollar y controlar los distintos procesos previstos en el plan estratégico, con el propósito de lograr las metas y los objetivos institucionales. Uno de los aspectos esenciales de todo sistema de gestión está relacionado con el proceso de control, entendido como situación en el que se dispone de conocimientos ciertos y reales de lo que está pasando en la organización, tanto internamente como en su entorno y que permite rediseñar los objetivos y orientar la relación de actividades fundamentales. Gestión del talento humano. Hace referencia al conjunto de procesos que una organización, a través de su departamento de recursos humanos, pone en marcha para la atracción, captación e incorporación de nuevos colaboradores, al igual que para la retención de los que ya son parte de la institución. Dada la importancia que representa para una institución de educación superior, contar con colaboradores de excelencia que muestran un firme compromiso con el centro educativo. La gestión del talento humano es un proceso hacia el que apuestan cada vez más organizaciones. Y es que en realidad no es para menos, porque una óptima gestión del talento humano puede ser un factor clave al buscar el aumento de la competitividad y la generación de valor en las instituciones de hoy. Desarrollo tecnológico. Es la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o servicios o en el logro de objetivos, como la investigación científica, imprescindibles en las instituciones de educación superior como parte fundamental de sus funciones sustantivas. Gestión de calidad. Se refiere al conjunto de acciones y herramientas que conducen a garantizar la satisfacción entre la formación de los estudiantes a través de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, acordes a las exigencias del mundo de hoy y a la transformación positiva de las sociedades donde operan. Servicios generales. Se refiere a las áreas que forman parte de una estructura organizada dentro de la institución, encargándose de una cantidad importante y significativa de actividades operativas relacionadas con tareas de mantenimiento y adecuación de espacios e instalaciones. Seguridad interna. Se refiere al servicio que garantice la ausencia de riesgos o peligros que pueda presentar la institución en términos de infraestructura, pero también a nivel de las personas y objetos. Este es un término que se vincula a la confianza y prevención y sobre todo se encarga de la contención de los riesgos para asegurar la vida y los objetos.